¿Cómo se siente el fruto de la Escuela de la Blanca para caer en el proyecto AME y mi futuro? Me siento orgullosa, me siento privilegiada también. Paso mirando con el proyecto de desarrollar, me siento mirando con nuestros alumnos por hacer buen provecho. No hay oportunidad de hacer deporte en la escuela, en la parte de la gente y también hasta la tarde. Así que me ayuda a la formación física también y a la formación física también. No hay ninguna estrategia para hacer una estrategia. Ahora no hay ninguna competencia con otros. No hay ninguna competencia para jugar y perder. Pero, antes de ver, también es muy importante para mi vida. Para el proyecto aquí, no queda un proyecto de temporada ni solo. Pero, no queda para siempre. Digo, bien el proyecto aquí, puede ayudar a ser asesorado a la escuela de la escuela. en un escuelo especial, no está todo el docente de deporte, no está todo el docente de deporte. Entonces, como me aviso en el principio de contribuir en el desarrollo físico de Mucinan, entonces me gustaría que este tipo de vida sea algo fácil, no algo para una temporada solo, pero algo que está formando parte del currículum de escuelo. Entonces, seguir con él, para que Mucinan aquí, para que siga desarrollar, para que nos y vos también, para mirar el desarrollo de cada mucha y el resultado. Ahora por después, nosotros no tenemos alguno de nuestros futbolistas, o béisbolistas que nos conocí, pero nuestro grupo más grande salí por este proyecto manejado. Me llamo Dani a trobar el FDDK para que es una oportunidad bonita aquí para que nos escuelas. Entonces, me deseo que el proyecto aquí no está por ahora mismo, pero para que quede, para que nos mucinan por seguir disfrutando.